Este año del fútbol, ahí está Dani Torres de Aragal, Sevilla, el día de marzo del 87, el nacido tiene 21 añitos, Titi, Dete, Dani Torres con idea.com, su página. Tenió segundo en México, cuarto en Río, se triunfó en México en el año 2007, cuando quedó tercero en la general, toda la ronda de pruebas del Cross Fighters, siendo cuarto en Madrid, ese día se mereció más. Por ello Dani, vamos allá, él se ha puesto la roja, él no quiere, no quiere representárselo al Real Madrid, sino a la roja con el 9, ahí lo tenemos. Prepara los topes, a las ruedas, la gente volcada con Dani. Vamos a ver la victoria de las fronteras aquí en 2002, pero cómo han evolucionado los trucos, cómo ha evolucionado todo, pero eso siempre quedará en nuestra retina. Allá vamos, supongo que estaréis ya puestos en pie en los 17 cines. Y el de muy deportivo que le anima, a por años Dani, que son pocos y cobardes. Bueno, policía fuerte, le aporta a la Yola recibiendo al toro. Dos. Dani Torres, que también va con KTM, con la marca austríaca. Ahí está, la edifica piedra. Quitamos los topes, vamos a ver el próximo truco, cómo los encadena, eh. La frescura que tiene Dani Torres, esto es importante también, eh. No pararse, no ralentizar el ejercicio, eso puntúa. Y lo consiguió, no va a dar ni para Dani Torres. Lo estaba yo diciendo antes, no habíamos visto ninguna tercera sin manos, y Dani Torres que lo acaba de hacer. Toma, toma, toma. Toma, toma. Bueno, ahí viene el Lazy Boy. El perezoso tumbándose. Vamos Dani, vamos, vamos, que ya lo tienes, que ya estás en semifinales. Bueno, 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 bueno. Un Superman cliffhanger. Esto huele a semifinales, esto huele a final. Dani Torres está, que se sale como la selección. No le tiene miedo a nada el sevillano. Otro ejercicio ahí sin manos. Cliffhanger, no handlanding, es como se diría eso en inglés. Pedro Grace, sujetando la moto con los pies y aterrizando sin mano. Bueno, Jeremy Tronco, me parece que te vas a ir a beber más Red Bull, pero ya la zona de pilotos, ¿eh? Porque este tema de la casa está todo muy bien. Nos sabíamos por dónde iba a aterrizar. Vamos, el mejor ejercicio de largo que estamos viendo, ¿eh? Y aquí no nos puede que este chaval sea de Sevilla. Brutal Dani Torres, brutal Dani Torres. Estaré vibrando con él en los cines de Madrid, de Galicia, de Barcelona, del País Vasco, de Alicante, de Albacete, de Asturias y de Santa Cruz de Pérife. El público ya, el público ya ha dictado sentencia. ¡Ese Dani, ese Dani es! ¡Es! ¡Trebendo! Vamos, es que aunque fuese coreano, estaríamos viendo que es el mejor ejercicio de todos, ¿eh? ¡Sin mano! ¡Astrana, te mandaremos el vídeo para que veas al chaval cómo ha mejorado el diseño a otros! ¿Cómo están los dos a la espera de los puentes? ¡Vamos con la cuentes! 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 Se hacen de rogar, ¿eh? Se hacen de rogar. Claro, es que uno es del Madrid, pero el otro es de toda la selección. Bueno, comienza uno de luz. Dos para Jere Milus Tres para Jere Milus Dani Torres que se va a la calle Los pitos amigos que son tremendos Bueno Pues vosotros mismos Mucho Dani, mucho Dani Es Es Y a ver lo que nos hace ahora Dani Que va a regalar Las gafas La roja Dani Madrid está contigo, sí, pero los jueces no Dani Tronco, te la han clavado, te la han clavado en el año pasado, te la han clavado este año Esto es un escándalo, es un escándalo Vamos, esos aterrizajes sin manos que ha hecho el chaval Fijaos lo que hace ahí Bueno, pues esto sigue adelante Otro francés Charles frente a André Villa, el noruego Este que algunas veces se ha quedado sin actuar Hora Hora